Y hemos venido acá porque vimos el evento del Barcelona Design Week y nos pareció súper interesante con toda esta movida gastronómica también que hay. El taller de hoy va sobre lo que se denomina Food Event Design, que es diseñar eventos culinarios. Hay como tres vertientes. Está la vertiente del Food Design, que es diseñar directamente sobre el objeto comestible y el Design for Food, que es objetos cotidianos pero que están relacionados con la comida. Que esto es algo que vamos a hacer también mañana. Pero hoy se centra más en Food Event Design. Nos ha hecho mucha ilusión hacer este acto aquí porque normalmente estamos más enfocados a vender producto y en este caso es diferente. Es como ver cómo se produce un nuevo producto o un nuevo diseño. Y sobre todo con el mundo de la cuina, que es un mundo muy propio y que nos gusta ver esta nueva visión del tema. El taller l'hem organitzat juntament amb l'IED. Yo soy profe de l'IED, que faig un curso de Desdeveniments. Tengo unos compañeros que hacen un postgrau de Food Event Design. Y llavors, gracias a l'IED que nos ha posado en contacto, hemos podido generar dos días de experiencias en torno al menjar, al diseño y al diseño cínqui. Como que nos han mostrado cómo ir más allá, no pensar solamente en la comida, sino en el evento en sí. Qué más vas a dar, qué vas a regalar, qué vas a ofrecer, qué vas a contar de historia. Música 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 Después de estos conocimientos que hemos compartido, hemos sugerido que trabajen sobre conceptos relacionados con el producto croqueta. Croqueta 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 Ok, hay que estar. Música 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 Música